No hay video en el que no haga un juego y no hay video en el que haga un juego. En el que repita un juego. No de momento. Hay un juego que no haya mostrado un cámara. Oh sí, el Bullet Cruise. Solo eso. Y el Brotance. Bueno, hoy vamos a jugar Mr. Bullet. Eso te de los juegos que se ven entretenidos. Que se ven entretenidos. Espera, estoy escuchando algo. Listo, pues... Podemos continuar y... Me acaba de salir la primera misión mientras... A ver, arrastre para poder... Para matar a todos los escándalos. Ok... Ok... Pues vamos a hacer esto. Es muy obvio lo que hay que hacer. Ok... Esto es un poquito más complicado. Veamos... Ah... Ah, ya entendí. ¿Pero qué? No viene todo eso. Ok... Vamos a resetear. Como si quisiera. ¿Pero por qué le sale el agujero por todo el cuerpo? TNT. A ver, era obvio que la TNT iba a ser mortal. Si... Puede pasar a través de nosotros. Por alguna... Mística razón. Le maté la pa... No, gracias. Imagínate ser tan malo en tu vida toda la que solo podías levantar un libro con tu mente. En la escuela, los llamamos beta boys. Como en Fallout 2. Eh... Ya acabo de ver. Espera. ¡Esto es el Mr. Bullet! Pero con superhéroes XD... Oh... Ok... Lo maté. Ah... Supongo que... Tenemos que... Rehacerlo. ¿Pero qué? Lo mató. Sí. Lo maté. Sí. Le dio un disparo en la cabeza. Ya, ya vimos esto. ¡Vamos! Ok, número 5 fue superhéroe. Quiero decir, ella cortó cosas... No, otra... Ahora podemos... Se rompió la pierna y se murió. Al parecer no existe la cirugía, supongo. No. No. Ok, eso es más... Más... Más el... No hay ningún que... ni idea. Nuevo modo de juego... no gracias. Pim pam pim pam. O sea, unos rebotes de más no... 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 Pero si no me interesa... no me interesa utilizar el modo fácil. ¿Pero por qué se salió de la altura del cuerpo? Ok, sí, se moría, pero... no, 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 no. Ok, necesito hacer que se caiga hacia allá. Así que... Bueno, supongo que lo logré. ¿Qué miércoles es esa cosa? ¿Por si acaso me voy a desactivar estas dos cosas? Es lo más probable que va a ayudar... ¡Guau! O sea, sí sirvió. Pero no mató al otro. Ok. Ok. Y le cae TNT. Pero no... no gracias, no me interesa. ¿Pero cómo siguen saliendo anuncios? Si no tengo ninguna señal de wifi. Supongo que solo haré esto. Supongo que solo haré esto. En otro momento. O sea, sí, lo estoy disfrutando, pero... Ese se va a morir. Y este también. Ese te trío por lo tan estúpido que es. Tal como ese estúpido que no le haya dado. Bueno. Tal como también eso que... Bueno, lo mató. Me tengo en el caso todos los modos de juego. El... El primer segundo. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¡Ocho minutos nada más! Es que obvio. Se rebota tanto hasta de... ¡Cabum! Eh... Ok, supongo que sí. Ni idea. Ni idea, bro. Supongo que se lo voy a esperar... 30 segundos. Bueno... Le voy a sobre su volumen al máximo, así. Ah... ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? No entiendo. No entiendo. Se... ...trabó... ...y explotó. No, gracias, bro. No, gracias, bro. No, gracias. No me importa lo VIP. Es más, no me gusta lo VIP. Ah, es finito, solo que muy largo. No, gracias, bro. Me dolerá tener que hacer eso, pero... Pero probablemente... Es un poco de estar claro. Lo siento, señor. Señor tristón. Señor testizón Es un poquito más bajo Y los peguen Ok, contra zombies Literalmente Zombie matando a zombie Adiós zombies Lo siento, pero aunque te guste Tener más pases VIP Aunque te guste lo VIP A mí no me gusta gastar plata En los videojuegos Porque son solo eso Juegos Juegos de los cuales No vas a ganar plata Ah, espera No tiene gra... Pensé que se estaba cayendo En cámara lenta En un rato Cuando me acabe Ahí está Ahí está Creo que podría haberlo hecho Sin utilizar la primera Oh no Ya está No sé qué pasó Pero se murió Pero por Dios ¿Por qué es tan débil? Y se murió el otro Me gusta que solo sea zombies Ya entendí Ya entendí Oh no Tengo que ser... Perfecto O sea Hacerlo rápido Pero por Dios Pero por Dios Cuántos... Pero cuantos... ¿Qué qué 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 qué? ¿Qué? Salió explotando Bullet Twitch O sea Tengo que matar A los de... A los pibes de la playa Supongo que se murió Porque salió de la pantalla Es obvio Es obvio Que si te caes de cabeza Te vas a morir Por lo menos Se respeta esto Pero por qué Todos suenan como si Estuvieran Estando tan fuerte Pero solo sonaba A ver No suena Que... Que tanto ¿Sabes qué? No gracias Porque... Porque... Me creció el fuego Y le salió sangre Por el... Por la parte De la cual No se debe hablar Tampum Ahora Ok ¿Cómo... ¿Cómo miércoles hago esto? Ah, ya tengo Y la otra No tengo ni idea Y el... ¿Cómo le van? Todos sufren Menos yo Ah, ya, ya Y se murieron Pero si no me interesa Quiero el juego principal Es cierto Eh... ¿Listo? Eh... Mucho Mucho Menos Pero que Suena muy Irrealista Eso sí No da No da ¿Sabes qué? Oh, ok Lo entendí Le cayó algo en la cabeza Oh, TNT a distancia Genial TNT a distancia Pero porque No se corren del lugar O sea Hay mucha gente Que simplemente Se podría correr Del lugar Te golpeó en el brazo Y te moriste Ok Eh... Voy para el lado acá Voy para el lado acá Pero... ¿Cómo que oferta especial? Si me sacas Mil cosas especiales Por segundo Es especial Que te toque de nuevo Con tantas cosas Que te salen Supongo que Le hizo un... Se hizo un sándwich Te golpeó Te lastimó Más que una... ¿Sabes qué? No tengo ganas De... De hablar De las tupidez De los tibes acá Capo Pero... Esto es muy 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 Muchísimo Inlegal Y bueno Ya no entiendo No entiendo Fuego amigo Ya te di Un poquito más allá Un poquito menos Dejé un poquito menos No, ya estoy en... Lo mato El pibito se cae ahí Y pum Por algo me dieron dos No quería hacer eso Esa pequeña dinamita Hizo lo mismo Que una gigante ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Supongo que así A todo en la cabeza O en el cuello Por la física de las... Ya no entiendo No entiendo ¿Qué tío? A ver Solo lo... ¿Por qué se murieron? Bueno, esa caída se va a morir No necesito nada de eso Yo solo estoy acá para asesinar Parece Nada más Épico Ok Ok Alien Ni siquiera me importan Los trajes Ni siquiera me importan los trajes Yo solo voy Si solo jugaré este juego Esta vez No es tan interesante No es... O sea No mienten los... Ni siquiera necesité la segunda bala Era para asegurar Nada más Pero ¿Cómo que...? Ok Sí Sí, es por acá Vale, eso se pareció Ok Supongo que... Oh, parece... Creo que por ahí no pasan las balas o algo así Me imagino Sí Pero todo el resto de los objetos puede ¿Cuántos modos de juego ya desbloqueé? Perdí la cuenta ¿Cuántas cosas me salieron? Esos Oh, se pueden mover Algunas se pueden mover Ahí, por Dios Salió volando ¿Por qué el hombre gigante? Dios Mío A este paso ¿Por qué se lanzaron las dos? A este paso Me va a pasar el juego en... Cinco minutos O sea Es obvio que ya llevo Veinticuatro minutos Pero Me lo va a pasar en... Literalmente menos de un día Ay ¿Cómo dices? Se ennivelen nada más Oh, ya entendí Debe ser una clase de... De punto Cielo Pero... ¿Qué? Ay, ya entendí Ya entendí Joder Bueno, no fue tan difícil Bueno, no fue tan difícil Ni idea Ni idea ¿A dónde van a parar Las que se instalen Del mapa? Ah Introducimos a un loco Súper pesado Lo mató Tres veces ¿Cuál era el punto? ¿Cuál es el punto? Claro Debes ver un suelo Místico Ah, ya entendí Primero la cosa Y luego la deten Primero el loco Y luego la deten ¿Y cómo miércoles hago esto? Ah, ya vi esa cosa A ver ¿Por qué no? ¿Qué? Todo le gusta morir Pero hacen sonido bien raro Yo voy a apuntar Al botón Era la solución Para apretar el botón Y matar al pibe Esto es demasiado fácil No, pa' ¿Qué? Mierda Oh, ya entendí Porque los pibes acá Tienen gravedad Y se murieron ambos A la vez ¡Combo! Hay muchos niveles Porque hay Mil millones de maneras De explotar a un pibe Ahí, mate dos No, tres Ya entendí Tengo que apuntarle a ese pibe Y el resto Y los otros dos Se matan solos Pero que Ok ¿Por qué? ¿Pero qué miércoles sirvió eso? Ni idea Pero sirvió No, gracias Ah, ok Ya vi lo que hay que hacer Ay, que pum Dar ahí Cuando Y se te salta Y vuelve a Si, lo que quieras Y vuelve para abajo Y lo mata Y lo mata Fuera de cámara Porque así Porque así Porque así Ajá Y lo mató En las cajas No en el suelo Ay no Yo me di cuenta De lo que voy a hacer Cuando hay que matar al pibe Y luego Esto te va a doler mucho Amigo No mires Es la manera más fácil De acabar con un hombre Golfeándole En las partes íntimas ¿Media hora? Por ese 10 minutos Y justo con el último tiro Esto ni en Pepe lo recorto Para arriba No sé Supongo que así era Siento Es muy difícil Es muy difícil Saber qué hace Si no lo entendés En la primera Luego no lo entendés Ok Bueno No, no lo matan Lo dejo fuera de cámara Y eso no es bueno Pero Y eso murió Y se cayó Por el rase De vuelta Con la espalda Porque esto es fácil Ah, yo entendí Ah, yo entendí Pero 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 que me Ok Lo hice en tiempo La prehistoria ¿Por qué? Ay, porque esto está tan adelante Estoy matando a los inicios del tiempo Ah, yo entendí Ah, yo entendí Ah, yo entendí Es el disparo rápido Es el disparo rápido Es muy complejo Es muy complejo Pensarlo Aunque Definitivamente no Hacerlo Se quedó parado muerto No sé si puedo recortar esto No sé si puedo recortar esto Voy a tener que divertirlo en dos partes Entré En tres Y me paso una hora Las subiré todas al mismo tiempo Es que ni siquiera Necesito ser la segunda Ah El señor Fútbol Y fútbol No raf ¿Qué? No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, sí Fácilmente puedo matar a uno Pero ¿A dos? No Cierto Porque las esquinas Siempre son bien raras En todo juego De la existencia Y el otro solo lo Wow Wow Por fin Si, pero si el tonto tengo que hacer algo como esto Y que es eso Oh, si el tonto Y se cae y se muere Porque por alguna razón no quiso salir de Quería resetear el nivel Ah, ya entendí Eso no se escuchó bien Planeta desconocido Si, si, lo que digas Para mi simplemente es Asesinando Landia 2 Doctor Roger Oh, ya entendí No, eso Hay que hacerlo exactamente así Ay, que era así Pero era más rápido Ahora es Si, 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 si Bueno Ah, ya entendí Y que saltes No, era así Ah, ya entendí Uno se muere Y el otro se muere Ey, no se 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 Ya Ya las habría necesitado Si Si fueran necesarias Pero Uno El juego es Muy Fácil Dos No tiene sentido Y se murió Bueno A ver ¿Cuántos niveles pasé? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Estoy en el mundo Once Ah, para 169 Ah, ya entendí Ah, ya entendí Primero Azul Luego No debió serlos Tan rápido Pero ¿Qué? ¡Pum! Cres que necesitas Solo Ay, para Y de todos los lados del cuerpo Le sale sangre Ajá Ajá Ah, ya entendí No sabía Cómo iba Cómo iba Cómo iba a matarlo Pero ¿Qué? Ah, se mueve Eso no se entiende No se entiende No se entiende No se entiende Cómo iba a matarlo Cómo iba a matarlo Ah, ya entendí Cómo iba a matarlo Tres Y de todos los lados del cuerpo Cómo iba a matarlo como funciona no serio al fin realmente lo vivieron tres partes seguro que voy a estar acá más de una hora y todo eso lo van a tener que ver si quieren ver no sé una hora de este juego casi como lo mato uh ¡Ahí sí! Si cuando disparo es como el esfuerzo de dos Ah, ya te andí Primero el azul Primero el violeta Y luego el rojo Tanete que explota sola La tanete se auto explotó Lo voy a dejar acá Porque jamás voy a ir ahí ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Ok, ahora sí explotó ¿Cómo se me interesa ahora? ¡Oh! Hay que evitar el coso rojo ¡Double kill! Sí, lo que sea ¿Por qué esto es un nivel tan avanzado? Solo quiero intentar una cosa Este será el 11 y este es el 12 En cualquier momento ya estamos en el 200 Eso es lo que me sorprende A ver Como si a mí me interesara En serio Siempre cuando solo tienes que luchar con toda la cosa Siempre se... ¿Pero qué? Eh... Ok Ah, tienen un... ¿Qué? ¡Oh! Ya vi lo que hiciste No entendí Yo me preguntaba ¿Por qué no puedo hacer direct shot? ¡Eso! Ya me lo esperaba ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yaúdame! Se me murieron cuando yo Ni idea Ni idea que son esos trajes Como si me interesaran Si gano plata cada vez Que mato gente ¿Por qué? ¿Por qué voy a querer yo? No Este es el nivel 200 ¿Por qué? Oh, se atendí ¿Dónde está el chiste? No 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 sé Cómo eran las paredes Pero lo maté No, se atendí No 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 ¡Al fin! ¡Así que es un bug! ¡Así que es un bug! ¡Así que es un bug! No, algo que era parte de un error del juego. ¿Sabes qué? Creo que de por sí ya jugué mucho. Eso fue... ¿Qué es otras misiones? Granada, rehenes, fuego amigo, misiones, minifuegos... Duelo... Temporada... Y trajes... ¿Cuál es la más cara? Me imagino que es la última. La más cara es el Mr. Bullet Dollars. Um... Ajá... Si tan solo nos tendiera... Ah, son como mundos granada. Hay que salvar a rehenes y no matar... Juego amigo, supongo. No sé qué es. Misiones... Y minifuegos... Y minifuegos... Bueno... Ah, supongo que eso es todo. Chau. Probablemente haga... Ah... Otros videos... De... Otras cosas... Como otras misiones... O temporadas... O rehenes... No sé qué sé. No sé qué...